Diego, regresamos para los segundos 45 minutos aquí en el Estadio Charrua de Atenas 0, Rocha 0 al parecer y a priori sin variantes tanto Rocha como el conjunto de Atenas de San Carlos cuando en este momento hace sonar el silbato el señor Viguelo se pone a rodar ya está en juego el segundo tiempo de Rocha 0, Atenas 0, Diego y usted lo vive por www.elacenso.com y por nuestra app mismos 21 protagonistas porque hay que recordar que Atenas está con 11 y Rocha con 10 expulsado en la primera parte Nicolás Suárez por doble cartón amarillo la pelota que la va a tirando el conjunto celeste por intermedio en la salida de Torres Torres más atrás ahora para Antunes va a salir desde el fondo Rocha y a propósito Gonzalo hablábamos hoy de Rocha junto con Cerro son los dos equipos que tienen hasta el momento más expulsiones en el campeonato acumulan 5 tarjetas rojas cada uno lo de Atenas de San Carlos parte de la lógica fue muy bueno lo que hizo en el primer tiempo el conjunto ateniense los dirigidos en esta ocasión por Carlos Aguiar y era evidente que no iba a tocar los 11 iniciales da la sensación en Rocha de que Bruno Piano apuesta a estos 10 futbolistas porque era difícil también la decisión de quién sacar al 9 de referencia no lo puede tocar a Jimmy Evans el delantero que acompaña a Jonathan Soto que había sido lo mejor del conjunto celeste en el primer tiempo era un suicidio futbolístico también dejarlo en el banco de suplentes para los segundos 45 minutos apuesta a reforzar justamente con el nigeriano la mitad de la cancha y con esa capacidad física la capacidad atlética que tiene Evans darles a chance por lo menos en estos primeros minutos de que haga las veces de la doble función que ayude en la marca sobre el sector derecho y que también explote su velocidad en ataque después del registro civil brinda en el Copacabana cafetería y restaurantes de 1955 peatón al Sarandí 454 esquina visiones teléfono 915 23 24 penal 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 cuando se venía Moroso lo bajó la entrada al área mayor el futbolista Antunes el otro que marca penal para el conjunto de Atenas de San Carlos en dos minutos del segundo tiempo bien sancionado para mí por Viñola que estaba muy cerca hay tiro penal para el conjunto de Atenas que puede abrir el score penal que pagaba 10 a 1 cuando comenzó la jugada Matías Brito sobre el sector derecho cortó hacia el medio y asistió a Valentín Amoroso que sabedor de su velocidad puso primera y encaró cuando vio que se sacaba un rival de encima y que la pelota se abría demasiado seguramente sintió el contacto del futbolista de Rocha de Sergio Montero lateral por derecha y en definitiva terminó cayendo Pita bien Viñolo el penal tiene la posibilidad de Atenas desde la pena máxima de poner la apertura del score 3 minutos casi de este segundo tiempo el penal para Atenas arco de espalda lo que señala la Amsterdam sin tomamos como referencia el estadio centenario se agaganda en el arco y se mueve palo a palo Frata allí va a la orden el antro llega Brito gol gol de Atenas Britos Matías Britos el número 9 el goleador con una larga carrera y unos saltitos en lo previo a conectar con el balón un toque sutil al puesto derecho el arco defendido por Frata que fue el palo puesto para poner a los 3 minutos de este segundo tiempo la apertura del score y la ventaja para el conjunto de San Carlos Matías Britos Atenas 1 ruchacero en el chorro Gonzalo Rodríguez Santurio el relato que viene desde el corazón del país exquisita definición de Matías Britos desde el tiro penal pelota hacia un lado arquero hacia el otro lo terminó confundiendo a Frata esa larga carrera esos saltitos como decía el narrador en lo previo a la ejecución un sutil toque del experiente futbolista ex Peñarol para poner en ventaja Atenas que hizo todo en el primer tiempo para llevarse algo más que el empate y que lo termina consiguiendo en el inicio de esta segunda mitad gana Atenas 1 a 0 aquí en el Charrua premio para todo lo realizado en la primera mitad para el ateniense y usted lo vive por www.elacenso.com y por nuestra app y ahora el corner tiro de esquina para el y ahora el menú y ahora el menú se va a estar marcado en la segunda mitad Gracias.